No, 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 no les avisaron, yo soy Carolina, yo soy la hermana gemela de Verónica Givalier que hoy va a estar, pero bueno, no importa, no importa. No se quejen de la producción excepcional que tenemos en este programa, por favor, seguro que fue Cairo Herrera que siempre está echándole la culpa a todo el mundo con ese detalle. Por supuesto que el Consejo de Benita estuvo genial y nosotros tenemos algo genial también para contarles a ustedes, se los habíamos adelantado, hay una cantidad de propuestas solidarias que se están multiplicando de cara a las diferentes necesidades que van surgiendo todos los días por esta emergencia sanitaria. Pero hay una que nos pareció genial, no solamente por el trabajo que están haciendo ellos mismos, sino también para poder imitarla, porque es algo que está pasando, que necesita una respuesta y que se puede brindar de esta manera. Estamos hablando de un emprendimiento del Club Social y Deportivo Garibaldi, tenemos a uno de sus representantes, Gonzalo, que nos va a contar de qué se trata. Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, buen día y bueno, agradecerles por esta oportunidad para poder difundir esto, ¿no? Contanos qué fue lo que se les ocurrió. En realidad nosotros básicamente lo que estamos llevando a cabo esta iniciativa es trasladar a los adultos mayores que no tienen por ahí los medios o la locomoción para poder hacerlo, los llevamos a vacunar y los llevamos nuevamente a su casa. ¿Cómo surge? ¿Le pasó a alguno de ustedes? ¿Les comentaron en el club? En realidad nosotros, el Garibaldi en sí, más allá que es un club social, estamos intentando siempre buscarle la vuelta como para colaborar en diferentes cosas, sean pollas populares o sean CAIF como lo hemos hecho. Y bueno, en esta oportunidad surgió la posibilidad de ver en qué podíamos colaborar o qué granito por ahí aportar y se nos ocurrió esta idea que realmente no tomamos dimensión de la necesidad que había de esto. Creímos que realmente la demanda no iba a ser por ahí la que fue y hoy por hoy estamos, bueno, por ahí un poquito sobrepasados con lo que es toda esta demanda. Contanos cuándo empezó y cuál fue esa demanda. Bueno, nosotros en realidad hace una semana y media que comenzamos con esto, llevamos ya arriba de 30 viajes y claro, lo que hay que aclarar por ahí es que nosotros somos un grupo de amigos, de compañeros que lleva adelante esto y por ahí estamos aprendiendo día a día y estamos intentando solucionar a la carrera, digamos, por ahí las peticiones que estamos teniendo. Pero bueno, estamos llevando a cabo, estamos sumando un montón de gente también, que es lo que queremos y bueno, estamos haciéndolo, por suerte está saliendo bien, pero sí necesitamos un poquito de colaboración también. O sea que lo están haciendo hasta el momento ustedes en sus autos particulares, ¿hay también de repente alguna colaboración de parte del club? ¿Cómo es eso? En realidad, bueno, el club somos nosotros, el club somos nosotros, no tenemos un club, somos nosotros los que formamos y lo que llevamos adelante a cabo. Los viajes los hacemos obviamente con autos nuestros, somos todos personas que también trabajamos, o sea que no tenemos un horario completo como para poder llevarlo a cabo. Por eso es que también necesitamos la ayuda por ahí de extras que se puedan llegar a sumar y eso es lo que estamos por ahí exhortando en este momento. Nosotros llevamos a los abuelos siempre con las medidas protocolares, van en el asiento de atrás, tapabocas, alcohol en gel, todo. Exacto, alcohol en gel, ventanas abiertas. Y bueno, la verdad que la experiencia, las experiencias que estamos llevando son muy lindas, muy reconfortantes para todos nosotros y bueno, estaría bueno poder tener los medios para poder seguir con esto, ¿no? Eso, justamente esa alta demanda hace que, estamos viendo en pantalla, han puesto algunas formas de colaborar para hacer que, tanto lo que es el gasto en combustible, como también poder conseguir otros insumos y de hecho si alguien se quiere sumar a trasladar a estos adultos mayores, puedan también formar parte. Exacto, nosotros por ahí, más que solventarlo económico, preferimos y apostamos a recursos humanos. Preferimos por ahí que alguien nos llame y se ponga la orden con su auto y con su disposición de horario, que por ahí colaboren con el dinero. Si no lo pueden hacer ellos, pueden colaborar también obviamente con las cuentas y los colectivos que hemos abierto, pero ya te digo, la idea nuestra es hacer una cuadrilla de automóviles, de gente que esté con ganas, con voluntad, como para seguir con esto adelante. Lo bueno es que el horario de vacunación es tan amplia, de 8 a 22, por lo general en la mayoría de los vacunatorios, que disponiendo de un rato libre se puede coordinar para que puedan sumarse y ayudar. Exacto, sí, la franja horaria es bastante abierta, como decías vos, y bueno, y por ahí alguno que no puede en la mañana lo puede hacer sí en la tarde. Nosotros con todas las personas que nos han llamado, ha tomado una difusión en realidad que no esperábamos que tomara, por suerte obviamente que la tomó. Y bueno, gracias a esta difusión también la demanda ha aumentado y bueno, también voluntarios que se han sumado y un montón de cosas, pero bueno, siempre estamos abiertos a que se sigan sumando, porque la verdad que la hora está muy linda, los agradecimientos de parte de las personas son divinos. Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué les dicen? ¿Cómo los reciben? Mirá, la verdad que son súper agradecidos, están todo el tiempo, porque la realidad es que por ahí no es solamente llevarlos a vacunar, porque pasa también por otro lado conversaciones, porque estamos bastante tiempo en realidad con ellos en el traslado. Y bueno, la verdad que es muy gratificante para todos nosotros y por eso queremos darle la oportunidad también a otras personas para que lo puedan vivir. Además me imagino muchas veces habrán nervios, habrán preguntas que ustedes también tendrán que responder. Claro, y nosotros también es algo que no somos experientes en el tema, nosotros somos unos compañeros que jugamos al fútbol y nos metimos en este baile, en este lindo baile, pero claro, van surgiendo cosas a medida que van pasando los viajes y diferentes cosas que bueno, que espero que también las personas también sepan entender en algunas cosas que nosotros estamos aprendiendo de todo esto. Tenemos la voluntad, tenemos las ganas, y bueno, vamos a ir corrigiendo sobre la marcha también. ¿Funciona solo en Montevideo, en todo Montevideo, en todos los barrios? ¿Cómo es un poco el tema de la logística? Bueno, en realidad nosotros estamos abarcando lo que podemos. No podemos decir que tenemos por ahí un mapa diagramado. Funcionamos hasta donde llegamos y con lo que disponemos. Hoy por hoy lo estamos haciendo en Montevideo y parte de la Costa de Oro también, porque es hasta donde llegamos, porque la realidad es que nosotros también somos de acá. Nos encantaría poder llegar a todos lados, pero realmente no tenemos los medios para hacerlo. Pero bueno, hoy por ahí estamos funcionando en lo que es esta zona. De todas formas, igual, si algún abuelo o alguna abuela necesita y está fuera de algún límite, bueno, quizás podemos llegar a buscar la forma, porque la difusión fue tanta que por ahí capaz algún voluntario pueda hacerlo fuera de estos límites. Claro. El contacto para coordinar es un día antes, porque está bueno también que nos des algunos detalles de esos para facilitar y que no haya 300 llamadas por consulta, ya que más o menos sepan cómo se maneja. Exacto. Los contactos son, y eso está bueno que les haya preguntado, porque son después de las 13 horas, porque el muchacho que está recibiendo las llamadas trabaja hasta esa hora, entonces después de las 13 horas le pedimos por favor que se contacten, que lo hagan por mensaje de texto, porque hay muchas personas que llaman y a veces la llamada queda perdida. Y después por las páginas del club, que tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook, que nos puedan contactar por ahí. Y bueno, seguir con esto, que nos puedan contactar. Obviamente cuanto más anticipación lo hagan, mejor. Y bueno, nada, seguir con esto. Bien. Gonzalo Novegil, muchísimas gracias en tu nombre a todos quienes están formando. ¿Cuántos son más o menos ahora? Y nosotros, ya te digo, en el grupo del Garibaldi somos 30 y pico, más algunos que se hayan sumado por fuera. Pero bueno, la realidad es que no todos tenemos la posibilidad por ahí de hacer esto. Entonces está, somos un poquito menos. Pero el que no puede colaborar llevando gente, toma las llamadas. El que no toma las llamadas, difunde. Y bueno, somos como una cadena que cada uno es un eslabón y colaborando desde donde se puede. Muchísimas gracias, felicitaciones. Y bueno, ya sea con ustedes o que surjan otros de estos emprendimientos, son los que realmente valen la pena y son lindos de imitar. Exacto, en realidad eso también está bueno, que por ahí nosotros, si bien abrimos colectivos y abrimos cuentas, nosotros necesitamos más recursos humanos que dinero. Queremos tener más recursos humanos que dinero. Y por ahí también invitar a otros, ya sean clubes de fútbol, clubes de lo que sea, que si pueden hacerlo, imitar por ahí esta iniciativa, porque con poquito hacemos un montón, y es solamente tener una tarde libre y poder llevarlo. Y la verdad que es súper gratificante y seguro que nos van a agradecer haberlos invitado a esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la difusión. Ya saben, entonces, Club Social y Deportivo Garibaldi, en este caso en las redes sociales, si ustedes estuvieron viendo en pantalla, las formas de colaborar, ya sea poniendo el hombro, poniendo el auto y también poniendo alguna colaboración económica para hacer la diferencia para algo tan necesario. Y cada vez más. Volvemos con ustedes a Estudios. De mi parte, será hasta mañana.